¿Cómo anda la bandurria? Bueno, veo que la pantalla está un poco light, así que le vamos a meter picante. En esta ocasión, 10. 10 futbolistas que algunos de los clubes por los que pasaron los consideran traidores. Si es justo, no es justo. Si bueno, habría que ver. Bueno, todo eso que lo determine la Corte Suprema. Esto es YouTube. Por lo tanto, circo y chimichurri. Play. Puesto número 10. El pájaro Caninja. Gol de River Caninja. River 3, Boca 0, 31. Caninja. Che Caninja, vigilante. A River lo traicionaste. De chiquito te criamos. Siempre te dimos la mano. Ya vas a ver que con el Diego a la droga volvés. Si bien Caninja es un jugador más de la selección que de los clubes donde estuvo, surgió de River y cuando decidió volver a Argentina, eligió hacerlo en Boca. Este es Carigia, 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 Carigia. ¿Qué quiere liquidar? Carigia. Gol. Allí la picaba bien Fabri. Allí está Carigia para el tercero. Caninja. Allí va Maradona para lo Carigia. Gol. Ponérsela de Boca, hacerle goles y gritarlos a los besos con Maradona fue un combo tremendo para que River lo considere un auténtico traidor. Claudio Paul fue por más. Sí, cuando era pibe, sí. De viejo me hizo de Boca, claro. Puesto número 9. El Betito Carranza. En 1991 y con la camiseta Salicrem debutó en la primera de Racing Luis Alberto Carranza. Trapito rápidamente se metió en el corazón de los hinchas. Volaba. Fleitas con Carranza. Sigue Carranza. Le gana en velocidad Coca. Se viene Carranza por el tercero. Carranza, Carranza, Carranza. Gol, 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 gol. Gol de Racing Carranza. Un golazo de Carranza y explotó el estadio. No me olvido más una noche. Yo tenía siete años. Llovía impresionantemente y el Beto le clavó a Chilaver lo que para mí en esa época era un gol imposible. La desesperación por salir campeón era enorme. Y cada año que empezaba para Racing era una nueva ilusión. Por eso cuando Carranza se fue a Boca fue un mazazo. Y encima a Boca, que en esa época había mucha pica. ¿El de Racing se enojó cuando fuiste a Boca? Más cuando fue a Boca. Ah, cuando fuiste a Boca. Sí. Porque la gente de Racing está bien más allá de que hay el clásico de Avellaneda y la cercanía. No sé si prefiere más ganarle a Boca. Obviamente que ganan a dos clásicos. Pero la pica es más con Boca que con Independiente. Irte a Boca es bravo. ¿Rompió esa relación? Sí. Sí, sí, sí. La primera vez que fui a... Creo que fui a la cancha de Racing con Boca del Terrible. Ah, sí. Como escucharon, después de Boca se fue a Independiente. ¡Completito el Betito! Puesto número 8. Julio César Toresani. El huevo mandó doble cuarto de Libra traicionero. Le agregó papas y gaseosa grande. Porque no solo traicionó a Unión, que era el club que lo vio nacer, cuando desde River pasó a Colón en el 95, sino que tampoco le importaron sus cuatro años en Núñez, cuando firmó para Boca. Es verdad, Toresani no era ídolo de River, pero jugó cuatro años. Salió campeón varias veces. Tres por Ortega para el gol, Ortega para el gol. El arquero que salió va. Torizani para el gol, Torizani gol. ¡Gol! Cómo duele cuando ves a uno que se besó la camiseta y después saltó de vereda. Encima, cuando visitó el Monumental con la de Boca, metió un gol y lo recontra festejó. La bronca de los hinchas de River en aquella época se basaba en que le costaba muchísimo ganarle a Boca y encima, los que pasaron al otro bando siempre les hacían goles. Toresani y Canigia, como vimos, y también Polillita da Silva y el Gabi Cedrez. Este último podría haber estado tranquilamente en el ranking. El caso de Trota es uno de los más paradójicos. El cabezón fue el capitán de la era más exitosa de la historia de Vélez. Ganó la Libertadores, el campeonato local, la Copa Intercontinental. Impresionante lo que hizo. Es más, convirtió el gol en la final versus el Milan. Luego su temperamento y la complicada platea de atrás de los bancos lo llevaron a ser un jugador despreciado en Liniers. Tras un partido versus Estudiantes, Trota declaró que se sintió visitante jugando en su cancha. Bomba. Yo lo único que dije es que me sentí visitante una vez en la cancha de Vélez. Una vez lo dije. No me quieren más. Ya en unión tiró este misil. La hinchada de Vélez es amarga. Si fuera por su gente, Vélez no sería nada. Siguen siendo los mismos amargos de toda la vida. Y cuando la relación estaba absolutamente rota, llegó uno de los momentos más recordados de la historia del fútbol argentino. Un esperado show dentro del partido. Frente a frente, Chilabert y Trota. El partido está uno a uno. ¡Trota! ¡Gol! ¡No, no, 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 no. ¡Uy! ¡Otra vez! ¿Qué estará pensando Trota? ¿Qué piensa Chila? ¡Trota! ¡Trota! Muchas veces los seres humanos tenemos más presente al que nos insulta que al que nos banca o no toma partido. No, no tenía por qué enojarme con Vélez porque, nada, yo en su momento me equivoqué y dije algo que quizás no tendría que haber dicho. Sí, aquello de los hinchas. Claro. Salí caliente de un vestuario y dije, pavada, que no tendría que haber dicho y me pedí 154.524,2 veces, disculpa. Pasaron muchos años, pero no hay vuelta atrás entre Trota y Vélez. ¿No vas más a la Malpitani? No, no voy más, no voy más, no voy más. ¿No voy más? No, no voy. ¿Por qué? Porque no quiero saber más nada, no quiero más nada. Tengo un recuerdo para vos, 30 segundos. Bajate OneFootball, la aplicación número uno, la que no podés dejar de tener. Las ligas más importantes del mundo, tus jugadores preferidos. Toda la información del fútbol, gratis. Sí, bajatela gratis. Te dejo la descripción abajo con el link. Todo eso en la aplicación número uno de la pelotita. Ahora, puesto número 6, Darío Cabrón. La hiciste de calentón. Sí, sí. Y la gente de Unión se enojó muchísimo, obviamente. De un montón. De manifestado, ¿no? Sí, porque le dolió. En realidad yo me pongo el lugar de ellos y... ¿Te sintieron que los estabas traicionando? Sí, sí. Que puede ser, ojo, yo lo he manifestado y sí, los entiendo. Es uno de los casos más emblemáticos de este rubro. Cabrón fue ídolo de Unión de la década del 90 y principios del 2000. Jugador fino, elegante y con una pegada exquisita. Si jugabas contra Unión, sabías que podrían cambiar los protagonistas. Pero siempre el 10 sería Cabrón. A los 28 años a Darío le llegó la gran oportunidad de irse a Europa. El destino sería el Toulouse de Francia. Pero no le fue bien y volvió a Santa Fe. Porque esta vez no Altatengue, volvió a Colón. Los de Unión, como dice Alejandro Sanz, corazón partido. ¿Y esto cómo se entiende? ¿De quién es hincha, Darío Cabrón? ¿De quién es hincha? Bueno, ya terminó la nota, ¿no? No te lo puedo decir, pero te digo, de los 5 años que estoy en un club, hago todas las inferiores de Unión. En Unión. Tuve 15 años en un club. Viví un montón de cosas lindas. Con eso, está diciendo todo. Con el tiempo, Cabrón intentó lavar su imagen. Por lo menos para poder caminar por las calles de Santa Fe. Y hasta ilusionado con un, vení a trabajar a Unión, te perdonamos. Lo que es aún más llamativo que el paso de Cabrón a Colón, es ¿qué carajo hacía Adriana Salguero haciéndole una nota cabrón? Puesto número 5. Julio Bufarini. El cordobés llegó a San Lorenzo en un momento delicado y terminó peleando el descenso. Los hinchas destacaban la actitud de Bufarini. Era uno de los pocos queridos de aquel plantel que le ganó la promoción a Instituto. Se besó el escudo, diría un hincha. Luego vendría la etapa de gloria. Ya ubicado como lateral derecho, Bufarini fue uno de los símbolos del San Lorenzo campeón de la Copa Libertadores 2014 por primera y única vez en su historia. ¿A qué vamos a ver? A Bufar. ¡Los trajimos los dibujos! Sí, los trajimos para dárselos. Bueno. ¿Dios? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Dame un beso. ¿Eh? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo andás el dedito? ¿Ya lo vi el video? ¿Esto me lo reganaste vos? Bueno, muchas gracias. Mirá. Lo de Bufarini y San Lorenzo era amor. Viene el aire muy grande. Llegué en uno de los momentos más complicados del club. Y bueno, hoy conseguí algo que siempre soñó el club, los hinchas, nosotros. Así que bueno, ser parte de esta historia la verdad que no tiene precio. Miren el mural que le hicieron en Boedo. En 2016, el cordobés se fue a San Pablo buscando una mejor posibilidad económica y deportiva. Su ciclo en San Lorenzo había sido prácticamente inmejorable. Es más, en una entrevista, ya estando en Brasil y ante la posibilidad de pasar a Boca, tiró. La posibilidad de volver a Argentina siempre la va a tener San Lorenzo. Pero esas palabras quedaron en la nada. El final de la historia es conocido. Él quiso echarle la culpa a los dirigentes del ciclón. Y la Amens fue certero. Los jugadores son profesionales y dirigen por lo económico, por lo material. Y es legítimo que así sea. Yo no lo cuestiono, no lo juzgo. Lo que sí creo es que habría que sincerar esta situación. Yo sinceramente conozco muy pocos, cinco años he conocido muy pocos ejemplos de tipos que han resignado económicamente dinero para vestir la camiseta de club. Que aman o que tienen un compromiso real con el club, más allá de lo material. Los hinchas de San Lorenzo lo recibieron así cuando visitó por primera vez el nuevo gasómetro. Es un traidor, pero bueno, acá no es más bienvenido. Al siguiente partido Bufarini redobló la apuesta. Tiró una rabona ganando 3 a 0. ¿Cuándo tiraste una rabona, Bufarini? Qué innecesario lo de Bufarini. Me pareciera que trató de fastidiar a la gente de San Lorenzo que tanto lo hostigó después del pase a Boca. Bufarini, por Boedo, no puede pasar ni en auto. Puesto número 4. Hugo Leonardo Pérez. Lo que tiene que entender la gente de Racing es que yo estoy en otra situación que es la deportiva y pertenezco a este mundo del deporte. Entonces queda muy mal que uno se maneje de una manera en la cual puede decir cosas que no van acorde a lo que uno fue y vivió que fue este deporte. Queda muy mal. Un verdulero, un chatarrero, puede decir lo que quiera. Yo no puedo decir lo que quiero. Yo tengo que ofrecer respeto a quien me lo dio sin trascar los sentimientos que tengo. Soy chaca sin punto. En 1987, Perico Pérez debutó con la camiseta de Racing. Surgió de las inferiores y rápidamente demostró que no iba a ser un jugador más. Al año de debutar fue parte del plantel que ganó la Supercopa 88. La noche de la concentración versus Cruzeiro estuvo en el banco, pero entró por Rubén Paz. Era el sueño del pibe para él. Jugar en el club que sos hincha y ganar una copa. En aquellas épocas, como ya mencioné con Carranza, Racing formaba buenos equipos, pero no podía ganar el campeonato local. Encima tenía serios problemas económicos. En 1991, Juan de Estefano, presidente de Racing, no le renova el contrato y Perico Pérez quedó libre. Primero se va a ferro una temporada y luego arregla con Independiente. Sí, saltó de vereda y aunque él tenga sus motivos, la espina para Racing será eterna. Por ahí hay muchachos que se criaron con una historia. Muchachos jóvenes que no han visto, ni me han visto jugar, ni han sabido de la historia realmente. A mí me molesta la direccionalidad de esto de señalar a uno con el dedo, cuando no señalan realmente a quien uno lo dejó ir de Racing. Racing, que era donde yo había empezado desde pre-novena, donde hice todas las inferiores. Donde mucha gente, mucha gente, yo recuerdo que me tomaba como el hijo de Racing. Porque hacía cinco años que Racing no sacaba a ningún jugador y yo tuve la suerte de que el Coco Basile a los 17 años me pusiera en Primera División. Y de ahí nunca más bajé. A mí me molesta la historia mal contada. La única explicación que puede dar Perico es que al fútbol se juega por plata. Porque aunque el presidente de tu club no te quiera, tenés mil opciones antes que ponerte la de tu clásico rival. ¡Gracias! 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 A la bronca por la decisión de pasar a Independiente, al hincha se le sumó que Perico en el rojo, ganó el campeonato local y la Supercopa. Miren el trapo que le colgaron. Un Perico diferente, forro de Independiente. Escuchen lo que dice Gustavo López, compañero de Perico en Independiente, en una entrevista en un medio español. Que viene de jugar de Racing. Independiente lo compra. Recordemos que la cancha de Racing y la cancha de Racing están separados por una calle. Las aficiones no se quieren y era algo terrible. Es lástima que ahora no es terrible. Pero la verdad que era increíble el ambiente que se vivía. Y por eso no lo canta Perico, porque viene de Racing Independiente. Independiente lo compra a Racing. Es cierto, Perico no gritó el gol. Pero la gran mayoría de los hinchas de Racing no se lo perdonarán jamás. Puesto número 3. JJ López. Merlo, JJ y Alonso. Si sos futbolero, ese miocampo es marca registrada. El negro integró el equipo con el que River cortó la racha en el 75, después de 18 años de sequía. Hizo las inferiores y jugó 11 temporadas con la banda. 466 partidos y 84 goles. Ganó 6 campeonatos, 3 de ellos consecutivos. Tricampeón. JJ era un jugador hecho para River. En 1981 pasó a Talleres, tras una vida en Núñez. Pero el puñal llegó en 1983, cuando el negro se calzó la de Vinos Maravilla. Era como salir con la novia de un amigo. Bueno, pasaron cosas en el medio que fueron duras la salida mía de River y que no creía que me merecía ese trato de esos dirigentes en ese momento. Nada que ver la gente de River. Pero había dirigentes que manejaban la situación y me dolió mucho. Después de casi 30 años, JJ volvió a River para trabajar en las inferiores y terminó siendo el técnico del primer equipo. Como ya todos saben, fue el DT con el que River bajó a la B. Si alguno de River le había perdonado su paso por boca, la mancha del descenso, lo volvió a la lista negra. Encima, hace poquito, se mandó este sincericidio. ¿Qué es peor, perder una final ante tu clásico rival o descender? No, no, descender. El descender es bastante duro. Es muy duro para una institución como River. Puesto número 2, Oscar Alfredo Ruggeri. ¿Sostiene lo mismo que dijo en aquel momento, que le pegó un traidor? A los traidores ni olvido ni perdón. El que habla es Roberto Pazucci, compañero de Ruggeri antes de que el cabezón y Gareca pasaran a River en 1984. Boca atravesaba el peor momento económico de su historia. A los jugadores les debían 8 meses de sueldo. Ruggeri y Gareca, surgidos de las inferiores geneses y amparados en la posibilidad de quedar en libertad de acción, forzaron sus salidas por poco dinero y se fueron a River. Ese plantel de Boca estaba convencido que Ruggeri le llenó la cabeza a Gareca para que crucen de vereda. Ruggeri contó que por su pase a River, la 12 le quemó la casa. ¿La casa de tus viejos que te quemaron? No, mi casa. A las 3 de la mañana le prendieron fuego. Le prendieron fuego, mirá que hijo de puta, le prendieron fuego el garage, el portón y la puerta y no podían salir mis viejos. El abuelo, el abuelo. Sí, yo fui a la casa del abuelo. ¿Lo fuiste a buscar? Sí, yo fui a la casa del abuelo. Fue la barra de Boca que te quemó la cara. Con el paso del tiempo y por el éxito que tuvo Ruggeri en River y no así Gareca, la bronca del hincha de Boca se acrecentó con el cabezón. Se tiró un gordo, se tiró de los palcos viejos llorando y yo le gritaba, ¡Gol, gordo, hijo de puta! ¡Gol, gordo! Y el gordo se tiró, lo tenían agarrado y lloraba y decía, ¡alárguenme! Se quería tirar ese día. Ya en su nuevo rol de panelista de TV y sin vuelta atrás su relación con Boca, Ruggeri tomó definitivamente las banderas de River. a pesar de reconocerse como hincha de Boca. Yo quería jugar al fútbol, quería jugar en un equipo grande y me abrió la puerta a River y me fui y feliz de la vida de haber tomado esa decisión, pero feliz de la vida por lo que viví. Pero estabas en un grande. Por lo que viví. ¿Y fuiste otro grande? No, no, yo no estaba en un grande. ¿Boca no era un grande? No, en ese momento no. ¿Y vos sabés que después de ver a los dos, a River y a Boca? Sí. ¿Vos sabés que el hincha de Boca envidia a River? Me jugaron, me apostaron, ahí en Magui me apostaron. Hubo una cena para... ¡Batti Carnaza! ¡Batti Carnaza! A Oscar. ¡Batti Carnaza! A Pocho. Carnaza. A Pagani. ¿A Horacio? A Pupo. A este les comió una cena, para 20. Que salía River campeón. Que gana River. Cada vez que Ruggeri pisó la bombonera con otras camisetas, ya sea como DT o jugador, la hinchada de Boca le hizo saber que en tierras bosteras es considerado un traidor. Puesto número 1. Mauro Zárate. No me interesa jugar en otro equipo que no sea Vélez, acá en Argentina. Por eso te digo que es un nene caprichoso y es una persona egoísta, ¿no? Porque siempre le importa a él y nada más. El contacto y la emoción en la gente de Boca es capaz de cualquier cosa. Zárate pasó de amado a amenazado de muerte en horas. El delantero llegó de Europa y lo recibieron como si fuese Chilabert. Gente en Ezeiza y bienvenida en el estadio. Vélez estaba necesitado. Peleaba el descenso y Zárate aparecía como el hijo pródigo que venía a ponerle el cuerpo a la crisis. No la rompió. No era intocable para Jense. Pero claramente los hinchas encontraban en él una esperanza. Cuando terminó el año y había que renovar, aseguró. No me interesa jugar en otro equipo que no sea Vélez, acá en Argentina. A los pocos días de decir eso, arregló con Boca. Y como habrán notado en este ranking para todos los clubes, no solo para River, Boca es el rival. Es odio. Nadie aguanta ver a un jugador que sentía propio con la azul y amarilla. Encima, Vélez tiene una historia aparte con jugadores que se fueron a Boca. Lo de Zárate fue un puñal. Ahora pienso hacerlo en el futuro. Tras su llegada a Boca, recibió amenazas. La amenaza de bomba en el colegio de la nena fue terrible. En el colegio de la nena. Sí, de la nena. O sea, una amenaza de bomba a raíz de que Mauro decidió ir a Boca en el colegio de la nena. Sí, llamaron y dijeron que iban a hacer explotar primaria porque estaba la hija del traidor. Igual en mi escuela amenazaban de bomba todas las semanas. Tranquila, Nathalie. Hasta su hermano Rolly lo aniquiló. Con los Judas no se pelea. Ellos se ahorcan solos. Pero la cosa no quedó ahí. Zárate fue a Liniers y lo insultaron de lo lindo. ¡No, no, no, no! Después del partido de ida, en el Amalfitani vino la vuelta en la bombonera. Y Maurito se despechó de lo lindo. ¡Mauro Zárate! ¡Zárate! ¡Gol! ¡De Boca, Mauro Zárate! ¡3 a 2! Luego de los penales, Zórete, digo Zárate, tiró. ¿Pasó el que correspondía a pasar? Sí, yo creo que sí. Pasó el equipo grande. Si alguno pensaba que en el futuro las cosas podrían arreglarse, el misil de equipo chico derribó cualquier hipotético acercamiento. ¡Mauro Zárate! En Liniers es palabra prohibida. ¡Bonus Track! Si bien no surgió de las inferiores, nadie puede negar el amor que le tiene el hincha de Boca a Martín Palermo. Sin ningún tipo de dudas, uno de los ídolos más grandes de la historia bostera. Obviamente nada ni nadie borrará los goles y los campeonatos. Sin embargo, durante su periodo fuera del Genese y ya habiendo sido multicampeón local e internacional en la primera etapa con Bianchi, el Titán sorprendió con esta declaración, poco recordada por el público en general. Si me voy a Europa y seguramente vuelvo y hay dos propuestas, River-Boca, me vestía. Pero jugaría en River. Me llamé a Martínez y me dijo, ¿sí? Jugaría en River. Sí, me tendría problemas. No te acordabas, ¿eh? De la que tiró Palermo de River.